Transitamos la lógica de lo ilógico sin que nadie se pare de manos ante los que la imponen, ¿no? Pero si le dan mano de obra barata a la violencia que necesitan los que imponen esa lógica, como si hubiese poca violencia, ¿no? Pero qué brillantes, qué cuadros políticos brillantes han logrado congraciarse con este universo de perenes, ¿no?